¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a este 17º video tutorial de Curso de Programación en el Lenguaje C++. En el video anterior tratamos lo que son arreglos bidimensionales. El tema de hoy va a ser arreglos bidimensionales, que también son llamados tablas o matrices. Un arreglo bidimensional es una estructura de datos en la cual sus elementos están organizados en forma de tablas, es decir, poseen filas y columnas. Existen dos maneras de declararlo. La primera es colocando el tipo de datos, el nombre y entre el parámetro entre corchetes las filas y como segundo parámetro entre corchetes las columnas. Esto lo igualamos a una llave principal que va a encerrar a dos cuerpos de llaves dependiendo si el tamaño de la fila se declaró como dos. Si se declaró como tres, el tamaño serían tres cuerpos. Ahora, el segundo método es colocando el tipo de datos, el nombre, la fila y la columna y le volamos a una llave principal que va a contener todos los elementos. Es decir, aquí no vamos a separar los cuerpos de la primera fila y la segunda, sino que directamente colocamos todos los elementos que vaya a contener este arreglo. C++ ordena los elementos según la cantidad de filas y columnas que hayamos establecido previamente. Para entender esto mejor, vamos a la parte de la programación y vamos a realizar un programa. Lo primero que debemos hacer, como siempre, es declarar una variable constante, yo la llamaré fila, va a contener tres filas en mi arreglo, la segunda se va a llamar columna, va a ser una matriz 3x3, tres filas y tres columnas. Ahora me arreglo. Lleva como primer parámetro las filas y como segundo parámetro las columnas. Esto lo igualo a un cuerpo de llave principal y el primer método es el método más elegible, ya que aquí voy a establecer la cantidad de elementos de la primera fila. Separo el primer cuerpo con una coma, el segundo cuerpo, que es la segunda fila, y aquí va a contener los elementos de la tercera fila. Este es el método más elegible, ya que se puede visualizar cuál es la primera fila, cuál es la segunda fila y cuál es la tercera fila. Ahora necesito declarar dos variables contadoras, uno para filas y uno para columnas. ¿Por qué dos? Porque para poder visualizarlo necesito un ciclo for que me recorre el programa fila por fila, y necesito un segundo ciclo for que me recorre el programa columna por columna. Entonces el primero for es el que me va a recorrer fila por fila, lo inicializamos en cero, fila tiene que ser menor al tamaño de fila, y voy incrementando de uno en uno. El segundo ciclo for es el que me va a recorrer columna por columna. Entonces columna la inicializo en cero, columna tiene que ser menor que columna, y no voy incrementando ninguno en uno. Como es solamente un simple mensaje, necesito visualizar los elementos. Aquí voy a colocar un barra T, que es equivalente a teclear el tabulador, la tecla tabulador en el teclado, la que algunos conocemos como sangría. Voy a visualizar los elementos de mi arreglo, pero fila por columna. Ahora, el primer ciclo for, el de la fila, me va a recorrer fila por fila. Primero va a estar en la primera fila, cuando esté en la primera fila, va a entrar en el ciclo for que me va a recorrer columna por columna. Entonces, cuando esté en la primera fila, el segundo ciclo for me va a recorrer las posiciones, la posición cero de la columna de la fila uno, la posición uno de la fila uno, y la posición dos de la fila uno. Cuando finalice la columna, me va a saltar al for de la fila, y me va a saltar a la segunda fila, y va a realizar el siguiente proceso. Si dejo esto así, los elementos se van a imprimir en una sola línea. Para evitarme eso, aquí voy a colocar un Cout, y un Endline directamente. De esta manera, cuando finalice, cuando el segundo ciclo for de la columna finalice su trabajo, me salte a la siguiente línea, y me salte ahora a la segunda fila. Colocaré 2 Endline, para mayor visualización. Ahora, si este programa no tiene errores, este F está en mayúscula, y aquí lo tenemos. Estoy visualizando los elementos en forma de una matriz. Aquí lo tenemos 3, 4 y 5. 3, 4 y 5 que corresponden a la primera fila. 3, 4 y 5 de la segunda fila. 3, 4, 1 que corresponden a la tercera fila. Ok. El segundo método, como lo dije, es colocar directamente los elementos. Sin la necesidad de los cuerpos ya es principal. Voy a cambiar algunos valores. Y lo que hace mi programa, es que de acuerdo a la cantidad de filas que establecí, me genera 3 filas, y a la cantidad de columnas que establecí, me establecen las columnas. Esta es la manera de declararlos directamente desde el programa. Ahora, ¿cómo hago para que un usuario ingrese valores? es de la siguiente manera. Este de aquí lo voy a copiar, lo voy a pegar porque necesito dos ciclos for. para ahorrar una escritura lo voy a hacer. Elimino esto de aquí. Voy a colocar aquí un paréntesis, ya que como son posiciones de filas y columnas, entonces yo establezco la posición fila, más uno, recuerden más uno porque la posición fila tiene el valor cero en ese momento, yo quiero que diga posición uno, le sumo uno. Aquí voy a colocar una coma, un espacio, para separarlo de la columna, más uno. Cierro mis paréntesis aquí. Ahora el ingreso de los elementos se van a ingresar a mi arreglo, a mi variable arreglo, cuando tenga la posición fila y la posición columna. Es decir, cuando f valga cero, es decir, la primera fila y columna valga cero, la primera columna se va a almacenar en esto. Cuando el valor de columna me cambie a uno, va a estar en la posición dos y almacenando valor por valor. Aquí voy a generar un mensaje. El arreglo es... Este que está aquí. Ingresa el elemento uno, uno. Ingresa el elemento uno, dos. Ingresa el elemento uno, tres. Dos, uno. Dos, dos. Tres. Tres, uno. Dos, tres, tres. Y aquí lo tenemos. El arreglo es... Mi fila uno, que pertenece a los tres elementos, uno, 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 dos, uno, tres, tres, veintitrés, treinta y cuatro, doce. Mi fila dos, que pertenece al elemento dos, uno, dos, dos y dos, tres. Cincuenta y seis, sesenta y siete, treinta y cuatro. Y el elemento de mi fila tres. Y de esta manera he creado una matriz tres por tres. Si ustedes desean establecer una matriz más grande, solamente cambia los valores aquí constantes. Bueno, esto es todo referente a lo que es arreglos bidimensionales. Espero que les haya gustado el video. Si tienen alguna duda o sugerencia, recuerden escribirnos en los comentarios o escribirnos en nuestras redes sociales. Espero que le den un like a este video, compártanlo con sus amigos y si no están suscritos al canal, suscríbanse. Nos veremos en la siguiente edición. Así que hasta la próxima. ¡Gracias!